Esto es tan feliz. Entonces, ¿te metiste en amores con él? Ay, sí, con Eleodoro. Hombre, mira, espectacular. Atenco, maravilloso. Me acusa increíble, de verdad. Ay, yo me siento tan bien por ti. Gracias, hermana. A mí también me está yendo excelente. ¿Es verdad? ¿Te casaste? ¿Te metiste en amores? Ay, sí, también. Casi, casi me está irrando. ¡Ay, está buenísimo! Él me recogió. Yo era una loquita de la calle. Yo era una loquita de la calle, mi amor. Él me honró, me dijo que me amaba, que me quería y yo recogí. Ay, no, están los caras en la calle. Ay, pero qué felicitas por ti. Gracias, hermano. Pues nada, espero verte de nuevo. ¡Estoy feliz de nuevo! Cuídate mucho, hermana, cuídese. Déjame espérselo aquí. ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío. ¡Virginal! 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 No, 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 no. No me siento tan contenta. Te tengo una sorpresa, mi reina. ¡En serio! ¡Yo sabía! ¡Parece que te fuiste tan espléndulo! ¡Ay, Dios mío! Le traje un regalo, mejor dicho, compré un regalo para mi muñeca. ¡Ay, Dios mío! ¡Quiero, quiero! ¡Quiero! ¡Ay, no te hubiese puesto a eso! ¡Le adoro! ¡Un regalo para la muñeca que yo quiero! ¡Ay, Dios mío! ¡Para mi muñeca, mi muñeca, mi muñeca! ¡Ay, qué linda, Eleonorio! ¡Qué chula, Eleonorio! ¡Qué chula, Eleonorio! Oye, oye, pero una vaina vieja. ¿Es verdad? Sí, una vaina vieja. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Pero no te hubiese puesto a eso, Eleonorio! Mi amor, mi amor, pero tú sabes, es una vaina linda, una vaina cara. ¡Ay! ¡Pero en serio! ¡Una vaina vieja, mi amor! ¡Ay, qué linda! ¡Para mi muñeca, linda! ¡Mira, mírala ahí! ¡Pero, Eleonorio! ¿Es un reloj de hombre y está en tu muñeca? ¡Por eso yo dije para mi muñeca! ¡Mi muñeca! ¡Ah!